El Señor estaba vivo Y su Espíritu sopló Corazones enardecidos Respondiendo a la misión Fueron a anunciar al mundo Que Jesús resucitó Es Pentecostés Nuestra fiesta es Tu Espíritu nos hace iglesia Cristo llegó Pentecostés Es Pentecostés Nuestra fiesta es Tu Espíritu nos hace iglesia Cristo llegó Pentecostés Ya no hay lengua que limite El mensaje de la fe La verdad que Cristo vive Se contagia y va a crecer No hay barreras que detengan A quienes su fuerza da Y no hay ya vida más plena Que dejarse de llevar Es Pentecostés Es Pentecostés Nuestra fiesta es Tu Espíritu nos hace iglesia Si a Cristo llegó Pentecostés Con su Espíritu nada tememos Pues nos muestra la verdad La luz al entendimiento Y endereza la maldad Con perdón nos reconcilia Y hace todo con bondad Y hace todo con bondad Es amor que Padre e Hijo Nos dan para así reinar Es Pentecostés Es Pentecostés Nuestra fiesta es Tu Espíritu nos hace iglesia Cristo llegó Pentecostés Es Pentecostés Nuestra fiesta es Tu Espíritu nos hace iglesia Cristo llegó Pentecostés Tu Espíritu nos hace iglesia Nuestra fiesta es